¡Detectado SATCOM enemigo! y para este mapa es muy difícil porque los respawns como veis ahora mismo comienzo super mal con todos los respawns cogidos bueno mejor dicho todas las banderas cogidas y es muy muy difícil pillarse un sitio fijo a la hora de pillar un respawn y saber a donde reaparecerá esta gente yo no tenía ni idea en este momento lo que iba a pasar como sacarme la chem strike hay que recalcar que en la partida anterior jugando con estos mismos hombres en el mapa este del castillo no sé como se llama la verdad pero me se da fatal también me quedé a una a una de la chem strike me he quedado muchísimas veces pero si os digo que muchísimas veces a poquísimas de la chem me he quedado dos veces a dos de la chem me he quedado a tres un montón de veces a cuatro también un montón de veces a cinco ya ni os digo un montón de veces me he quedado al borde de la chem tocándolo con los dedos y de la rabia que me dio en la partida anterior de quedarme a una de la chem strike decidí irme pero al final no me fui ya que mis amigos con los que jugaba me dijeron que me quedara que en esta próxima partida me iba a sacar sí o sí esta gente no era muy buena pero tenían algunos que daban bastante por saco y todos ratos se iban y entraban y la verdad que era un bastante bastante rabia porque siendo tan poca gente y este mapa es digamos que bastante grande es muy difícil encontrar a la gente y yo estaba bastante nervioso de momento ahora mismo no estaba nada de nervioso porque iba una racha bastante baja no sé si iba casi ocho o nueve bajas así que tampoco le daba mucha importancia ya que es bastante fácil llegar a esa a esa a ese número de bajas pero bueno por algo por algo se empieza siempre se tiene que hacer la primera para llegar a la veinticuatro veinticinco en este caso yo llevo línea dura veréis como voy cortando trozos el gameplay ya que me paso mucho dando vueltas buscando a gente en los respawns no sabía donde caían y estaba dando muchísimas vueltas sin sin ir a ningún lado y sin encontrar a nadie así que os iré cortando a veces el gameplay ya que si duraba 10 minutos ha sido la de que dure 7 o menos para los que sepan que llevo de racha llevo la racha de especialista siempre me veréis con racha de especialista casi nunca en un en ningún gameplay si subo en mi canal me veréis con racha de apoyo o assault digo con racha de apoyo o ayuda casi nunca me veréis lo dudo muchísimo y si me veis es porque me hago una partida de por lo menos 100 bajas o 70 o 80 o 90 si no no me veréis nunca con ese con ese tipo de rachas y bueno a ver lo que llevo de de ventajas las ventajas principales siempre suelo llevar línea dura fundamental línea dura te salvará te salvará o sea te salvará sí o sí ya que si te haces una asistencia y te vuelves a hacer otra asistencia la segunda asistencia te contará cómo baja y te la contará como válida para sacarte cualquier tipo de racha cualquier tipo de racha que quiere decir por ejemplo la chem strike te contará para la chem strike ya que son 24 bueno son 25 y con línea dura son 24 y si te haces una doble asistencia te contará como baja así que acordaros de eso los que ya lo sepáis de modo warfare 3 lo sabrán lo entenderán y no hace falta decir nada más luego también llevo carroñero también es muy 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 bueno ya que te quedarás siempre sin balas en este juego tienes muy pocas balas comparado con modo warfare 3 ya que tienes en modo warfare 3 mil y unas balas también llevo predistigitación no se nota mucho la predistigitación pero bueno también fundamental para recargar quitarte esos segundos de encima que tienes para poder ir a saco y luego llevo desenfundado rápido eh esto no es tan lo podéis elegir otra cosa pero esto ya va por puntos no va por encajes como te puedes poner tres rachas digo tres ventajas como modo warfare 3 aquí te puedes poner tantas ventajas como quieras ya que va por puntos va por puntos de no sé si tienes unos 10 puntos y no sé estas me creo que valen todas dos y va bastante bien no me acuerdo bastante bien como iba este tema no me he fijado mucho pero bueno luego llevo de especialista llevo el ping el ping sirve para cuando mates a una persona con ta que la mates si veis sale como un radar a su alrededor del donde la has matado y te dice donde hay alguna persona cerca y va bastante bien es muy bueno me lo dijo un amigo me lo pusiera y la verdad es que si que va bastante bien luego también tengo el preparado que es el de el desenfundado rápido mejorado digamos para apuntar mejor para ir más rápido para apuntar que también va bastante bien la verdad y luego tengo el brazo fuerte porque me pongo estas rachas porque también va por puntos y también tienes que ir bastante en cuenta de que a lo mejor aquí el especialista te lo puede sacar hasta los 12 puntos hasta las 12 bajas y es mucho coñazo para eso poneros bajas ventajas bajas de puntos como yo como estas que valen me creo que dos puntos y llego llevando lineadura en total me cuenta 8 con la octava baja ya me cuenta como especialista y luego para el especialista no te dan todas las ventajas ya que son montonazos son el doble que en el modo warfare 3 aquí te dan también por puntos que llevaba yo me creo que el asesino de este juego que se llama invisible y alguno más como ojo ciego y alguno más así que que va bastante bien un tipo como tirador que te ayuda a apuntar mejor pero no te ve el nombre una pena tirador me encantaba tirador te decía donde estaba la gente bueno aquí veréis la baja esta que me va a dar la chem y me da la chem chem strike racha de 24 puntos la racha oculta de este juego que de momento me está disgustando y agradando a la vez por esos buenos momentos y malos momentos que tiene el juego pero bueno aquí vemos como se acaba la partida yo me he sacado la chem yo le he tirado me cuenta digamos que igualmente si no hubiese tirado me contaba igualmente ya que es una chem vale por igual es una racha que sinceramente cuesta bastante no es lo mismo modo warfare 3 que ghost son muy 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 diferentes los dos juegos pero bueno los que se hayan sacado la moab sabrán sabrán que aquí también se la podrá sacar la chem pero bueno espero que os haya gustado esta chem y tendréis muchísimas más en el canal adiós gente